Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste, ya basta, ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis, ya basta. No dejaremos de combatir la constante manipulación de los medios capitalistas, al servicio del imperialismo, su terrorismo mediático que llama terrible dictadura a Venezuela, quienes por contar la verdad con Trena nos condenan, quieren su petróleo como con Irak, la atacan porque no se dejan saquear. Entonces, ¿por qué crees a los medios que mintiendo han demostrado servir solo al imperio? Esto es serio, hay miles de vidas en juego, rapero, a presumir de ego no vengo. Son mercenarios, no periodistas, un periodista de verdad, la verdad recita, bombardean manipulación pa' justificar sus bombas, disfrazadas de ayuda humanitaria, da miedo si la nombras. En tantos países, colegios y hospitales, que saben que son los peores criminales, ¿vale? Quieren que Venezuela sea la Libia siguiente, pero como en Siria, ojalá la derrota encuentre a un pueblo resistente que recuerda que aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. La derecha son los sicarios del imperialismo, de la historia se aprende con Allende, hicieron lo mismo. Medios defienden a quienes queman chavistas, mientras criminalizan a quienes luchamos por vidas dignas. Por odiar a quienes nos joden, allí defienden cócteles molotov, aquí persiguen canciones. Fijen preocuparse por la miseria venezolana, mientras en estas calles familias son desahuciadas. Cuánta frivolidad hipócrita, pero cuánto ganan, por mentir más que Rajoy a final de campaña. El futuro de Gaddafi le espera a Maduro, si no aplasta al fascismo que mata a los suyos. La derecha ha creado descontento popular, con sabotajes que han sabido aprovechar. Dicen que el gobierno los mata de hambre, luego queman comidas y el caos se expande. Si hubiera socialismo no podrían pagar a pobres, pa' que arden las calles, maten y roben. Pero como no lo hay, hay desigualdades abismales, que empeorarán como la oposición gane. Claro, no todos los que protestan son pijos, pero por estos están dirigidos. Parecido a lo que pasó aquí con el frente popular, el fascismo quiere un golpe pa' acumular y acumular. No toleran ni que se les quite un poco, y se rebelan por todos los medios, no como nosotros. Por eso nos ganan la burguesía, tiene claro, que el poder nace del fusil, siempre lo han demostrado. Se solidarizan con sus presos como Leopoldo López, se han matado antifascistas, no esperes que les importe. No, ojan aquí las revolucionarias presas, tuvieran la solidaridad que con los suyos la derecha expresa. Los artistas ricos no lo dudan, silencian la represión aquí e inventan sobre Venezuela o Cuba. No dirán que a mí me piden siete años, por protestar contra un régimen que hasta la UE dice que ha torturado. Alborán Baute, Sanzos Borne, escoria mercenaria, guardias civiles sin uniforme. Con Chávez la casa trabajadora conquistó mejoras, la oligarquía fascista no se lo perdona. Y siempre han intentado un golpe de Estado, y mientras no se les aplaste lo seguirán intentando. Porque es incomprensible que sigan libres golpistas criminales como Freddy o Capriles. El Che ya lo dijo, al imperialismo ni un tantito, mi respeto a colectivos que responden con tiros. El Estado español de asilo a fascistas venezolanos, y dispara a quienes huyen de las guerras que crearon. Dejan como héroes a quienes allí lanzan granadas, aquí quieren callar con juicios si criticas la monarquía canalla. Es la hora de los comunistas en Venezuela, solo una revolución socialista, al fascismo frena. Si no seguirán intentando, una y otra vez, aniquilar derechos democráticos como su amado Pinochet. Bastada impunidad, los sicarios del imperialismo han de pagar, que no maten a un solo chavista más. El descontento popular que aprovecha la derecha, solo acabará acabando con el capitalismo que lo crea. Y si los yanquis de mierda se atrevieran a entrar, no tendrán otro Maidán, tendrán otro Vietnam. Nosotros combatiremos al Estado imperialista español, por ayudar al golpismo allí y porque aquí la democracia encarceló. No es casualidad que Estados Unidos se crezca en la zona, tras lograr ver como las FARC las armas abandonan. En antiimperialismo, Corea del Norte marca el ejemplo, por eso no se atreven con ellos y no crece el enemigo interno. Como comunista, lógicamente discrepo mucho con el gobierno venezolano. Que al fin y al cabo perpetúa el capitalismo. Pero ante una agresión imperialista y el golpismo terrorista de la derecha, que empeoraría mucho las cosas y llega al poder, toca apoyo. Pero apoyo crítico, porque si se ha llegado a esta situación es por algo. Si la derecha ha podido ganar tanto apoyo manipulando a personas pobres, que no deberían ser pobres, es por algo. El apoyo crítico es el verdadero apoyo, porque sin corregir errores importantes, el fascismo puede tomar el poder, como desgraciadamente sucedió aquí o en Chile. Un saludo a las compañeras y compañeros venezolanos que combaten organizados a los sicarios del imperialismo. Especialmente a los comunistas que no se durmieron en las reformas del chavismo, que bajo el capitalismo son muy limitadas. Que siguieron peleando duro por la única solución, la revolución socialista. Gracias. 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 Gracias.